Sé que tienes otro amor mi vida Que te da lo que siempre querías Sé que tienes otro amor mi vida Que te da lo que siempre querías Sé que tienes otro amor mi vida Que te da lo que siempre querías El tener amor lo te encontró Porque tu riqueza te tocó Tendrás que dar que en las noches no tufríos Y regresarás sin cariño Tendrás que dar que en las noches no tufríos Y regresarás sin cariño Sé que tienes otro amor mi vida Que te da lo que siempre querías Que tienes otro amor mi vida Que te da lo que siempre querías Que tienes otro amor mi vida Que te da lo que siempre querías Tendrás que dar que en las noches no tufríos Y regresarás sin cariño Tendrás que dar que en las noches no tufríos Y regresarás sin cariño Que tienes otro amor mi vida Tendrás que dar que en las noches no tufríos